Hola Juan Pablo, son buenas tardes en Colombia, buenas noches en Mumbai. Hoy los saludo desde las afueras de uno de los 60 templos construidos en esta ciudad donde ya se aloja nuestra selección Colombia. Ven ustedes en pantalla las imágenes de la llegada de la tricolor al Hotel Fort Poncheraton donde estarán hospedadas durante esta primera fase de grupos de la Copa Mundial Femenina. Allí fueron recibidas por el cariño de los indios que además les impusieron el tradicional bindu, el símbolo rojo en el entreseño que significa la reconexión con la energía anterior. Energía que se pudo ver por lo menos también en la primera práctica que se llevó a cabo esta tarde sobre las 2 de la tarde hora en la India, aproximadamente las 4 y media de la mañana hora en Colombia. 20 jugadoras saltaron al campo de juego, todas habilitadas para comenzar lo que será este camino hacia el sueño mundialista. Esta es la información que tenemos hasta el momento, en el día de mañana se espera una nueva atención a medios de comunicación sobre las 2 de la tarde nuevamente hora local y por supuesto nosotros esperamos tener con ustedes todos los detalles de lo que es este camino hacia el sueño de la primera Copa Mundial Femenina Sub-17 para Colombia en la quinta participación de la cita orbital. Desde el sur de Asia...